Tiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando la fecha. Bienvenidos a Paso a Paso, finalizamos esta semana con un programa más de este recorrido por la paternidad, por la crianza, por las vivencias familiares que todos los días contamos, compartimos, de las que aprendemos con la compañía de todos ustedes, de la mano de Tejiendo Hogares. Y aquí, una vez más, oye, Moni, con carapas angelicales de todos los días a usted. Sí me queda, sí me queda. Sí, pues sí, pues ahí, como cuando uno dice, el hijo mío es un angelito, no es un mismo, un angelito. O sea, irónicamente. No, no, no. Pues buenas tardes a todos, aquí estamos una vez más para desarrollar otro de esos temas, particularmente que tratamos de programar los viernes, como para estar algo distinto. Y hoy tiene que ver con el tema de los ángeles orientados, desde cómo estos, quienes crean, quienes sean supremamente escépticos, bienvenidos a dejarse sorprender. Aprender, claro, a conocer. Sí, a conocer de esto de qué se trata. Enfocado, como les contaba, en Los Ángeles, cómo pueden ayudar en la vida familiar a tener unas mejores relaciones, tal vez a superar dificultades que puedan presentarse con los niños, entre los niños y los padres, entre los hermanos, entre los padres, en el ámbito familiar. ¿Cómo aparecen para ser como soporte o esa herramienta de la que echamos mano en algunos momentos de la vida? Entonces, hoy hablaremos de Los Ángeles. Los Ángeles, que mucha gente dice a veces que son como las brujas, que no los ha visto, pero que los hay, los hay. También tendrá relación, no será así, será que no, será que sí. Muchas mamás son unos ángeles, literalmente. Vemos a nuestros hijos como unos angelitos. Cuando nos pasa algo en beneficio, decimos, nos mandaron un angelito, encontramos un ángel, hay gente que la conocemos y decimos, esta gente tiene ángel, esta persona tiene ángel. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué es tener ángel? ¿Qué es ser ángel? ¿Cuántos ángeles hay aquí? ¿Cuántos ángeles nos están viendo en este momento? ¿Dónde viven Los Ángeles? ¿En Angelópolis? No sé, vamos a ver, vamos a preguntar. 2-6-8-60-33, está la línea abierta para que conversemos hoy sobre Los Ángeles. Como decía Mónica, algunos creerán mucho en ellos, otros no creerán, pero es un buen tema para aprender y conocer de eso, porque hay gente dedicada a eso y que ha sido tocada, literalmente, en la vida. Sí, que tienen además evidencias hasta físicas de lo que les ha ocurrido y hoy nuestra vida real es una de ellas, así que muy preparados. ¿Usted cree o no cree? Mori, yo creo, yo he creído que hay cosas en la vida que le pasan a uno por alguna razón, no sé si es un ángel, no sé si es un milagro, pero Los Ángeles, pues todos crecimos con Los Ángeles, ¿no? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, es como más común. A mí el ángel de la guarda, yo no es el ángel de la guarda, a mí yo soy muy pesado o dormía muy malo porque varias veces me sacó de la cama, me tumbó de la cama y no sabía si era un ángel. No sé, hemos oído hablar de Los Ángeles y siempre uno tiene como el referente masculino, o sea, pregunta para nuestra experta también, yo lo único, Los Ángeles, mujeres, Los Ángeles de Charlie, las tres muy bonitas, pero no sé qué tengan que ver con el tema de Los Ángeles. Pero sin duda, digamos que hay como una energía que mueve a mucha gente y que uno siente, y uno siempre dice, hay mucha gente que cuando Dios no llega, cuando Dios no viene, manda al muchachito, manda al angelito, se dice también por ahí. Pues yo tengo como la misma percepción, pero en general, debo confesarlo, soy un poco escéptica con el tema, aunque todas esas cosas que trascienden, que van más allá de lo que vemos, tocamos, sentimos, olemos, porque no todos los vemos, no todos los sentimos, a mí me causan mucha curiosidad, ¿cierto? Y me riego en preguntas, ahorita me van a ver aquí, pero cómo así, y por qué, pero bueno, estoy aquí para dejarme seducir, sé que han ayudado a muchas personas, sé, pues, porque me han contado, han estado muy cerca de personajes que quiero mucho, pues, eso cuentan ellos, y yo sí, como que ver para creer, ojalá me cayera una pluma aquí en directo. No, pero las mujeres, las mujeres son muy dadas a los hombres, los hombres son muy dados al ángel de la guarda, y las mujeres al ángel Face, todas son pegaditas del ángel Face. ¿Y cuánto vale esa cuña? No, no, digo yo, no, no. Muy bien, antes de que empecemos a darle desarrollo a este tema, que tiene todo de incógnita y por ende de interesante, avisos parroquiales. Adelante. Tenemos las cuatro asesorías para el ahorro con respecto a la educación de los hijos, ¿cuántos inscritos, Leo? En Facebook tuvimos 69 personas inscritas, en Instagram 71 inscritos. Ok, entonces entregamos dos en Instagram y dos en Facebook. Vale, y lo más de una vez. Sí, de una vez. Péguense de todos los ángeles. Sí, péguense de todos los ángeles para que ganen, Dani, un número. 29. ¿Con qué empezó Facebook? 29 para Facebook, voy a buscarlo de una vez, Moni, porque esto es aquí, rapidito. Vale, me dame otro número. 22. 22. 29 y 22 para Facebook. 22 para Facebook, le voy a decir ya mismo quién es, Lizeth Damaris Uribe, número 22. Lizeth tiene una asesoría entonces gratuita por parte de Natalia Aguirre, nuestra experta que nos acompañó ese día, con el tema del ahorro para la educación de los hijos. Y número 29, Lulú Flores. Lulú Flores también tiene una asesoría, muchas gracias a todos por escribirnos y le voy a pedir a las invitadas, Vida Real, ustedes no las van a ver todavía, y experta, ambas con una conexión excepcional con los ángeles, los números. Un número del 1 al 71. 1. 1 y 5. El 1 y el 5, aquí, rapidito. Celis Juliana, Juliana Celis en Instagram, ganadora con el número 1 y Tata Velázquez B, número 5. Listo. Listo. Nuestra ganadora de ir. Chulia, las asesorías, ya se comunicará Natalia con ustedes o de alguna manera les harán saber pues que hay esa ganancia por parte de ustedes y entablarán entonces esa relación. Número 2. Hoy el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín va a realizar un Facebook Live, eso es una transmisión en directo a través de Facebook, deben buscar en Facebook el programa Buen Comienzo, eso va a ser inmediatamente después de paso a paso. 3 de la tarde se conectan y es como un paso a paso extendido porque allí van a hablar de la gestación y todo lo que tiene que ver con ese periodo de gestación. Tantas dudas que ustedes tienen van a poder preguntar en directo, habrá un experto que les va a resolver esas inquietudes. Entonces, 3 de la tarde y una vez terminemos, tratamos de recordarlo minuticos antes para que se conecten quienes estén en ese periodo de gestación que tendrán tantas dudas y van a poder resolverlas hoy en directo a través del Facebook Live de Buen Comienzo. Dicho y hecho, se acabaron mis avisos parroquiales, creo que podemos dar paso al video primero. Vamos con el video. Es muy impactante, yo no sé si esto realmente tenga que ver con Los Ángeles, ya les expresé mi posición, pero ver este video, a mí me sacudió. Es que todas las que hemos sido madres, incluso creo que esta mamá ni se dio cuenta en el momento de todo lo que ocurría, pero algún milagro tuvo que haber sucedido allí para que ustedes vean lo que van a ver. Está en portugués y tiene traducción en inglés, pero no hace mucha falta pues como el texto y el diálogo para uno dejarse impresionar. Aquí está. Ahí está, bastante impresionante. Un ángel atendiendo otro. Es impresionante lo que ocurre ahí, fueron 20 minutos, pero qué sufrimiento, qué cosa tan eterna. Hacia rato no teníamos dos videos tan... Escalofriantes. Sí, 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 ver todo eso y finalmente como abre... Esa imagen donde abre los ojos a mí me impactó. Pues porque es demasiado súbito, de la nada abre sus ojos como diciendo aquí estoy, estoy vivo. Parece demasiado crudo, pero es la realidad, eso es lo que se vive y eso es lo que vivimos. Vamos a hablar hoy de Ángeles y tenemos nuestra primera llamada para empezar con nuestros invitados. Está Caterine en el teléfono, Trillizos, Cristian, nuestra mamá de Trillizos. Caterine, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Paso a Paso, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Caterine, te voy a confesar algo. Caterine, ¿puedo confesarte algo? Y para felicitarnos por ese programa. Muchas gracias y te quiero confesar algo. Estaba haciendo yo una fuerza para que te ganaras vos esa asesoría. Es que con tres detalladas. No, 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 Caterine. Es la educación de los hijos. Yo vi que Cater comentó, pues claro, son cuatro, pero son tres a la vez. Sí, sí, sí. Lleve, tin, 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 ¿qué va a estudiar? Entonces va a tocar como cuando se enferman que uno solo lleva a uno al pediatra y le da lo mismo a los otros porque este maestro lo hace usted, este, usted, este, usted. Sí, le enseña a sus hermanos porque sinceramente. Pero Cater, ¿sabes qué? Natalia, yo creo que les está contestando a todos independientemente de si ganaron o no, les está respondiendo todas esas inquietudes por Facebook, así que habrá orientación. Muchas gracias de todas maneras por participar y por ser tan fiel televidente. Cuéntanos tu experiencia con los ángeles. Sí, claro que sí. A ver, yo tengo como dos historias. Entonces, una es de la abuelita de mi hijo mayor, que ella sí era muy devota a los ángeles, más que todo al ángel San Gabriel, y ella antes de comenzar una venta, su vida tenía un negocito, entonces ella siempre decía, se encomendaba al ángel San Miguel, y ahí mismo ella, mejor dicho, le iba súper bien en muchas ventas. Y cuando yo quedé en embarazo de mi hijo mayor, mi bisabuela murió cuando yo tenía cinco meses de embarazo. Y desde ahí, pues no sé si de pronto eso se... Pues yo, para mí, yo lo considero que ella era como mi ángel guardia. Una vez me quedé dormida, y puse a hacer el almuerzo y me quedé dormida. Y estaba así como ya como bien dormida, y yo la vi a ella y sentí como que me movió, y cuando me movió, ya tenía que salir a correr, pegarlo. Casi, casi hicimos incendio ahí, porque ya estábamos como muy rendidas. Y es de que nací, siempre, siempre que yo... Cate, se te está como entrecortando la llamada. Ya. Está muy mala la comunicación, pero alcanzamos a entender la idea de lo de tu abuelita o bisabuela? Bisabuela. La bisabuela. Abuela. La abuela. Bueno. Yo entendí, abuela. Ok, pero alcanzamos como a coger la idea que la viste, y es una pregunta de si las personas que fallecen se convierten en ángeles, por ejemplo, y se vuelven ángeles guardianes. Y muchas gracias por compartir la historia con nosotros. Además de esta vida real de Cate, tenemos nuestra propia vida real, hoy invitada al set de Paso a Paso. Aquí está la vida real. Está con nosotros Ana María López, mamá de Amalia Fernández. Ana María, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno. Cuando hablamos con Ana, ella se emocionó mucho, ¿cierto? Creo que es un tema que le apasiona mucho, y realmente ha tenido episodios en su vida familiar, que es lo que a nosotros nos interesa, de mucha conexión con los ángeles. Y contémosle entonces a los televidentes cómo es la historia. Bueno, antes de empezar como a narrar las historias o las vivencias que he tenido en materia de los ángeles, yo creo que todas las personas hemos tenido en algún momento de la vida algún contacto con ellos. Solo que de alguna forma no somos conscientes, bien sea por escepticismo, bien sea por temor o por miedo, que no creemos en ellos. Pero seguro, ustedes esperan haber visto ese video de este niño, seguramente les puede haber pasado a muchas personas. Y lo que les voy a contar también, evidencia que ellos están acá acompañándonos y protegiéndonos en todo momento. Bueno, tengo varias experiencias, tengo dos milagros que me han sucedido. El primero de ellos fue hace varios años, cuando mi hermano sufrió un accidente de tránsito. Yo estaba con mi mamá. Allí mi hermano fue atropellado por una moto y mi hermano quedó en coma durante dos meses. ¿Pero tú ya creías y venías con el acercamiento? No, ahí yo todavía nada. ¿No te habías metido nada con el tema? Cero, cero. Y tampoco he sido pues la más religiosa. De pronto, lo que les voy a contar me ayudó fue como a enfocarme en el tema de la espiritualidad, que ya es otro cuento diferente. Tema que ya hicimos también aquí en Paso a Paso. Ajá, bueno, entonces mi hermano pues voló porque lo atropelló por la moto y digamos que lo que pude haber entendido con mi mamá es que si mi mamá o yo hubiéramos recibido ese golpe, seguramente mi mamá no estaría acá, yo tampoco. No estaríamos contando esta historia y mi hermano, que era como la persona más fuerte, fue la que recibió ese golpe. ¿Estaban juntos? Estábamos los tres juntos, puede haber sido una tragedia familiar y gracias a Dios pues estamos acá. La segunda, que también fue bastante impactante. ¿Pero en ese entonces qué pasó? ¿Quedó en coma dos meses? Quedó en coma dos meses, pero mi hermano, gracias a Dios, se despertó del coma y ya mi hermano... Ok, hasta ahí lo que están narrando es un milagro, que no sabemos si hubo ángeles todavía, no ha aparecido en tu vida nada. Exacto. Ya la segunda, que ahí sí yo dije, esto sí tiene que ser de los ángeles, a mí me operaron los ojos porque sufría de miopía y resulta que quedé con los ojos muy débiles. Entonces, estuve en un tratamiento con un oftalmólogo muy teso de la ciudad, desafortunadamente él falleció porque lo atropelló un carro. Y digamos que me encomendé ahí sí a los ángeles y a Dios para que me guiaran y me dijeran con qué persona yo sí me podía, digamos, orientar. ¿Y por qué a los ángeles? ¿Qué te hizo pensar en que ellos podrían ayudar? Pues como en Dios, pero como Dios se comunica contigo es a través de los ángeles. Entonces, me llevó donde una señora, esa señora es una retinóloga también, y me dijo, es un milagro que tú estés acá. ¿Y yo por qué? Porque vas para el quirófano en este momento, o sea, yo no sé tú por qué no estás ciega. O sea, tú en este momento tendrías un desprendimiento de retina. Entonces, gracias a Dios, ahí como que empecé como a tener ese respeto y ese agradecimiento a Dios y a la vida, pues, por tener ese milagro de la vista. Y lo más importante es que los mensajes que estoy recibiendo yo en este momento en los ángeles es a través de la visión. Digamos que empecé a desarrollar un tema de la clarividencia. Los ángeles se comunican conmigo a través de mensajes, a través de códigos, a través de números, a través de plumas, a través de imágenes, sueños. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, desde entonces, cuando empezaste como a invocarlos, a hacerlos parte de tu vida familiar, con tu hija, con tu esposo, con tu pareja, ¿qué es lo que ha ocurrido que les ha ayudado, digamos, como a superar situaciones adversas, tal vez? Bien, no, pues, en el caso, pues, particular, pues, hace poco estuve, pues, como en una ruptura, pues, de muchos años, de siete años de casada. Y digamos que mi anterior pareja, pues, estaba, era muy escéptico al tema de los ángeles, ¿cierto? Y recuerdo, pues, incluso le dije, ¿puedo contar este caso? Me dijo, sí, dale, cuéntale. Él me decía, pues, porque estuvimos separados, pues, por un tiempo, y él me dijo, Ana, pues, estoy asombrado, fui al cuarto útil por la bicicleta, como para cambiar de ambiente, para relajarme, y en todo el manurio de la bicicleta había una pluma, puestecita, como para decirme, sigamos adelante, obviamente la vida es muy importante, y digamos que también hemos manejado la situación de la separación de una forma muy madura, y nos ha llevado a fortalecer la parte de la espiritualidad. O sea, yo pienso que los ángeles nos han ayudado a hacer ese camino de la espiritualidad, y a manejar la situación de una forma más positiva. El tema de la... Es lógico, yo iba a preguntar, porque, digamos, y lo mencionaba, está llamada, está el ángel, Gabriel, Rafael, Miguel, que son como los tres que uno tiene en su imaginario. En la mente. Ahí, ahí, o es uno de esos tres, o hay otro ángel al que tú te encomiendes. No, yo estuve, a raíz, pues, de estos dos hechos que se los comenté a unas amigas, estuvimos en un centro comercial, apareció una angéóloga, y ella dijo, es que no es conciencial que yo esté acá, ven un día, por favor, a mi consultorio, yo te, yo te, pues, te quiero escuchar, porque yo era una persona como muy sensible, porque ella empezó a hacer unos cantos de los ángeles, y yo empecé a sentir puros olores de flores, o sea, como si estuviera en un bosque, pues, la cosa más deliciosa. Cuando estuve allá con la angéóloga, fue muy particular, allá, digamos, que tuve la presencia, o sentí la presencia de los ángeles, y me dijeron que se llamaba Chamuel. Yo no sabía que era el ángel del amor, cuando yo terminé la sesión, me fui, pues, ya estaba en la calle, digamos, mirando en el celular quién era ese ángel, y fue muy particular, porque como que me evidenciaron de que existían, o sea, que no estaba en la mente, porque me cayó así, en forma de remolino, esta pluma, que incluso, pues, la traigo. De la nada, para que no hay una pluma. De la nada, o sea, de la nada, yo miraba para arriba, ¿de dónde puede haber caído esta pluma? Pues, no había árboles ahí, un balcón, un pájaro, una jaula, no. Y me cayó esta pluma. Esta plumita, pues, o sea, ustedes las pueden ver, pues, sí, pues, tiene pinta de ser de un loro, en fin, pero si tú la miras bien, es de unos colores iridescentes. O sea, ya tú la miras al detalle y es bien particular. Y ya cuando me puse a revisar un poco sobre qué significaban las plumas, aparece una pluma igualita a esta, y ahí aparece el significado. Y es que el significado es que iba en el camino correcto, o en la senda correcta de la divinidad, o de, por decir algo, de la espiritualidad. Entonces, incluso, pues, ahorita con la experta, ella nos puede dar más datos sobre estas plumas que me encuentro. Ahora, esta es la que me he encontrado de colores, pero en todos los momentos, cuando estoy triste o cuando estoy angustiada, pues, veo plumas por todos lados. Entonces... Pero no físicas, eso es parte de... Físicas, físicas. Aparecen físicas. Sí, aparecen físicas. Volando, voy caminando y me aparecen plumas, pero no necesariamente tienen que ser plumas de tórtola, no. Sino que son plumas como blanquitas, como si fuera de la barriguita de... Sí, como de un pollito, pues. Sí, incluso la geóloga me dijo, el día que tú estuviste y te fuiste, o sea, este consultor está lleno de plumas, como si fuera de un pollito recién nacido acá en las plumitas. Votó las plumas. Votó las plumas del pollito. Ahora hablabas de un tema que has empezado a desarrollar, de la clarividencia, ¿tú los ves? Yo ya he tenido la posibilidad de ver los ángeles. Tuve una experiencia de haber visto uno que inicialmente, cuando me pasó, me dio mucho susto porque pensé que era un fantasma, pero digamos que mi angióloga me dijo, ¿de qué color era? Yo le decía, no, era de color como blanco, pero abajo como azul. Y me dijo, no te preocupes, es un espíritu, puede ser un maestro, un maestro ascendido, todos los espacios tienen ángeles, no necesariamente tiene que ser un espíritu malo ni nada. Entonces, a raíz de ahí, empecé ya a tener ese contacto. ¿Y qué más has logrado a través de esa clarividencia de la que hablas? Ellos me mandan mensajes en diferentes situaciones de mi vida, a través, como te digo, de los números, de los códigos, de los sueños. O sea, los sueños son muy reveladores. Y también me guían y me orientan para saber cómo debo actuar ante una situación determinada. ¿Con tu hija han estado presentes en algún momento? Con mi hija, digamos que nosotros tuvimos una situación particular de familia y digamos que nos sentimos muy protegidos por Los Ángeles, a raíz de una situación que pasó. ¿Y cuál es la relación de ella con Los Ángeles? Dicen que los niños son muy sensibles y se ha crecido en este ambiente. Sí, es real. Hace poco Amalia me dice, mami, quiero plastilina. Y yo, claro, mira mi amor, el botecito de plastilina. Y me llamó mucho la atención porque como yo hago manualidades, es cierto, me gusta, pues además de la comunicación, me gusta también coser. Esos ángeles son de ella, ya le vamos a preguntar si ella los hace. Resulta que, bueno, pues Amalia me ha visto como coser y todo, pero me pareció muy particular porque me dijo, mami, mira, tengo estos ángeles para ti y para mí. Y resulta que me hizo el ángel así de plastilina, pero perfecto. O sea, para una niña de tres años me pareció muy revelador y también ya los guardé, pues me pareció muy bonito esa historia. Además de que dicen que las almas de los niños escogen a los padres. Hay una anécdota también interesante y es que cuando quedé embarazada, yo tenía el presentimiento de que era una niña, además era una niña muy anhelada. Y en un evento el capellán de la policía me dice, ay, esa niña va a ser tan dulce y tan tierna. Y yo, ay, padre, no, yo no sé si va a ser, pues yo no sé si es una niña. No, es que ella te manda a decir que ella te escogió a ti para que tú seas su madre. A mí eso me impactó muchísimo. Entonces yo siento que también Amalia está acá, también como un ángel, como una guía. Y diría yo que los hijos son casi que los maestros para los padres. Una guía. ¿Para qué te han servido entonces los ángeles si tuvieras que resumirlo como en una idea concreta? En una idea concreta. Crecer en tema de la espiritualidad. Crecer como persona. Y lo más importante también, que digamos, aprender de cada situación. O sea, yo pienso que todas las cosas que le pasan a uno en la vida no son gratuitas, no son coincidenciales, son por alguna razón. Y siempre de cada momento sacar un aprendizaje. Aquí están. Los ángeles. Pues entonces son producto de todas estas vivencias. Exactamente. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Se consiguen? ¿Qué? Bueno, pues realmente a raíz de que yo soy una persona pues como tan creativa, le pedí un día a Los Ángeles que me iluminaran sobre qué idea de emprendimiento podía ser. Antes de hacer esto, Los Ángeles tenía antes otra empresa de muñecos. Y digamos que lo que ellos me mostraron en una imagen fue una piloto sin brazos. La piloto era buzo certificada y era karateka. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que esta señora que es piloto tenga tantas cosas? O sea, ¿dónde están realmente los miedos o los temores de la gente? Entonces, de ahí surgió la idea de que a través de los muñecos o a través de un juguete pedagógico poderle enseñar a los niños que los miedos están en la mente. O sea, que todos los temores los podemos vencer. Y a través de esos muñecos aprender que la gente entienda el tema de los valores y de una forma mucho más pedagógica. ¿Y los comercializas en redes? Estaba con una empresa, pero ya ahora soy independiente. Ya digamos que me independicé. Y uno de los temas, como les había dicho, es el tema de valores y este específicamente es el tema de la espiritualidad. Enseñarles a los niños desde pequeños que hay un ángel que está al lado de ellos, que los está cuidando. Amalia ya se sabe, pues el angelito de la guardia todas las noches se los rezo. Entonces, digamos que con su muñequito, ella siempre se duerme y se siente protegida. ¿Así ves tú los ángeles? ¿Son así? No, no los veo así. ¿Cómo los ves? No los veo tan así. ¿Tan real? Sí, o sea, no tan literales. Realmente son más transparentes. Como te digo, abajo tenía pues como un viso azul, como si fuera color azul neón. El azul es un azul neón, abajo. Pero tú no los ves siempre. No los veo siempre. Es que ahora, y ya le vamos a preguntar a la experta, bueno, aquí todo el mundo fue testigo de que llegó y dijo, echó un aroma, hizo sonar una campanita para que viniera. Y yo le dije, los estás llamando. Y me dijo, no, ya están aquí, hay muchos ángeles. Tiene un ángel particularmente paso a paso que tiene los audífonos como si fuera el coordinador de piso. ¡Ay, qué hermoso! A Leo le dijo que tenía un ángel ahí detrás que era muy gracioso, que tenía muy buen humor. Y yo, pero ¿por qué ella sabe? Yo le dije, decime dónde lo tengo, a ver si está sentado, si está parado. Pero ella sí los ve permanente. Ahorita le vamos a preguntar, además. Y dijo que hay muchos ángeles acá y yo estoy muy intrigada con el tema. Y nada, este es nuestro tema hoy en paso a paso. Muchas gracias porque ya viene la experta a sacarnos de tantas dudas. Sobre todo, y como les dije al comienzo, nuestro gran objetivo es mostrarles a ustedes los televidentes que esto existe y que se puede hacer uso de este tema o de esta temática para sacar adelante problemáticas familiares o incluso con los niños, de su comportamiento, de tantas cosas y situaciones que se presentan a diario en las familias. Así que, bienvenido sea. Hoy es viernes. Así es. Ana María ya nos contó cómo vio Los Ángeles. Cómo los percibe. ¿Cómo creen que ven los niños Los Ángeles? ¿No saben? No. Les voy a decir. Aquí está nuestro voz pop con los niños en Soltando la Vengua. ¿Cómo crees que es un ángel? Mi abuela, mi abuela no me ha dicho eso. Un ángel grande y el plato. Sergio. Muy bonito. Un ángel, o sea, un escalaito como este. Tener un vestido, pan, y un ángel. Con los renalos, te de todo, te de todo. Un ángelito. Un ángeles. Grande y lento. Paso a paso. Seguimos en Paso a paso. Hoy hablamos de ángeles. Aquí tenemos un ángel para Nicomodo. ¿Cuáles serán los ángeles de los bebés? Hay querubines, serafines, escarpines. Los de los bebés. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. La línea está abierta para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias. Si han tenido experiencias con ángeles, si los han visto, si creen, qué opinión tienen de ellos. Pero para aclarar un poco más el tema, vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Nos acompaña Tatiana Santiago. Tatiana, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Terapeuta angelical, facilitadora en programación neurolingüística, armonización energética, conferencista. Y angéóloga, o angelóloga. Angéóloga. Angéóloga, muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Bueno, antes de empezar, describinos que estás bien. ¿Cuántos ángeles hay aquí? Yo les conté ahorita a los televidentes que sonaste la campanita. Bueno, hiciste como un ritual y echaste aquí como unas esencias. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, mira, Moni. Los ángeles están aquí desde hace rato, desde hace mucho tiempo, desde hace días, de hecho, y ellos siempre están aquí. Hoy hay más ángeles porque estamos haciendo un programa sobre ángeles y ellos quieren estar aquí para apoyarnos y para que el mensaje pueda llegar a toda la gente. Pero el programa siempre tiene sus ángeles, Telemedellín siempre tiene sus ángeles, ustedes, cada uno de ustedes siempre tiene un ángel de la guarda que los está acompañando. Entonces, hoy tenemos aquí muchos ángeles de todos los colores, muchos seres de luz acompañándonos y nos van a regalar los mensajes que cada televidente necesita recibir y que cada uno de nosotros necesita recibir. ¿Dónde está el mío? En este momento, atrasito tuyo. Debes estar amamantando. Debes estar amamantando para abrir un cato grande. Ya la respeté, ya la respeté. Después les cuento. Pero, ¿y tú sabes cómo se llama? Tendrías que preguntarle tú para que te dé a ti misma el nombre o en una sesión de pronto aparezca, pero esa comunicación se puede establecer súper fácil. Cada persona puede comunicarse con sus ángeles de manera muy fácil. ¿Y cómo son? ¿Cómo son los ángeles? Entonces, mira, cada quien los percibe de manera distinta. En general, hay personas que los perciben como luces, por ejemplo, cuando están empezando a abrir los canales y están empezando esa clarividencia, los pueden percibir como lucecitas de colores, por ejemplo. Si la persona no es tan visual, sino más bien kinética, los puede sentir como de pronto un escalofrío, un roce, o de pronto un olor, como contaba ahorita Ana María, que sintió los olores como a rosas, como a flores. Esa es la presencia de los ángeles manifestándose. O a través de canciones también. Ellos se manifiestan de distintas formas. ¿Y qué son? Es decir, su definición técnica. Es un ángel. ¿Qué es un ángel? Bueno, los ángeles son energía, los ángeles son luz divina y son mensajeros de Dios. La palabra ángel traduce literalmente mensajero de Dios. Digamos que la energía divina de Dios está en una vibración bastante alta. Es la vibración más alta energéticamente hablando que existe. Los ángeles están en una vibración intermedia y son como ese puente entre nosotros y la energía divina de Dios para comunicarnos con él. La energía divina de Dios está en todo lo que existe. Está dentro de cada ser, está en cada lugar, en cada cosa que podemos ver o inclusive que no podemos ver. Ahí está la energía divina de Dios. ¿El amigo imaginario que hemos tenido todos de niños es un ángel? Sí, puede ser un angelito, puede ser un almita, un almita de pronto en transición, que los niños también alcanzan a ver a veces. Pero por lo general es el ángel de la guarda, que está jugando con el niño y que ya él lo percibe y lo siente. ¿Pero todos tenemos un ángel de la guarda distinto o es el mismo para todos? O sea, ¿es el ángel de la guarda el de todos? Todos tenemos un ángel de la guarda para cada uno, que está con nosotros desde el momento en el que comienza nuestra existencia, desde siempre. Nos conoce de arriba a abajo y es el que siempre nos acompaña. Y la misión del ángel de la guarda específicamente es guiarnos, guiarnos a la misión de vida, el que está ahí, exacto, cubriendo. En este momento te está abrazando con sus alas. Por allá está el ángel mío, Jacobo está allá por la ventana. La misión del ángel de la guarda es guiarnos a través de nuestro camino de vida, ayudarnos a encontrar nuestra misión, protegernos. Es ese angelito que cuando estamos tristes o cuando los niños están tristes, de pronto tienen algún proceso emocional, está ahí enviándonos luz al corazón, al estómago, donde manejamos las emociones y siempre está acompañándonos para que no nos sintamos solos. Pero, ¿cómo se forma el ángel? O sea, ya nos dijiste que es energía, pero se habla mucho, por ejemplo, que cuando un bebé muere, se convierte en un ángel. Cuando una persona muere, una persona buena muere, es un ángel. ¿Realmente qué puede convertirse, transformarse? O no es que las personas ni las cosas puedan convertirse en ángeles, sino que siempre desde que nacemos está ahí por una concentración de energía o cómo es? Bueno, mira, todo lo que existe es energía, todo cuanto existe en el universo. Los ángeles específicamente son seres que no han estado nunca en un cuerpo físico. Son seres que están en la dimensión divina y que son pura luz. Cuando hablamos de almitas, de seres fallecidos, como por ejemplo un bebé que muere o una abuelita o un papá que fallece, esos son, se convierten en guías espirituales de las personas. Entonces, a veces, por ejemplo, en mi caso personal, me están diciendo que les cuente, en mi caso personal mi papá falleció hace siete años, un poquito más de siete años. Mi papá al momento de fallecer se convirtió en mi guía espiritual. Es una persona que me conoce completamente de toda la vida y que conoció mi parte humana de encarnación en la tierra. Entonces, siempre que yo necesito, por ejemplo, fuerza, ayuda financiera en cuanto a cómo manejar mi dinero, que él era muy bueno para eso, él aparece. Ellos se convierten en guías, en guías de nosotros, pero son distintos a los ángeles. Los ángeles son energía divina y su misión es distinta. ¿Cuál es tu ángel? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tengo muchos, en realidad tengo muchos. ¿Pero con el que naciste? Cada persona, el ángel de la guarda tengo dos, hay personas que no tienen uno solo, sino dos. Eso varía para cada uno. No, ya tienen el cuerpo de seguridad. El ángel del amor. ¿Y se llama? Tengo uno que se llama Elías y el otro tiene un nombre femenino, pero en este momento no lo puedo compartir, pero es un nombre femenino y Elías. O sea, también hay ángelas. Es una energía. No es que sean hombre o mujer, sino que es energía femenina o masculina. ¿A qué me refiero con energía? Es como cuando tú te acercas a, por ejemplo, a Leo, tú alcanzas a sentir de alguna manera su energía, inclusive con los ojos cerrados puedes sentir que hay energía masculina en el fuerte. Igual pasa contigo tu energía femenina. Así son los ángeles. Los percibimos de acuerdo a la energía. Y cada uno nos regala cosas, sea de la energía masculina o de la energía femenina. Por ejemplo, el arcángel Gabriel, que es el arcángel que ayuda a las mamás con sus hijos, que ayuda a todo el tema de la concepción. O sea, ese es el que nos interesa. Y ese es el que está aquí, pero en toda la mitad desde hace rato y nos está acompañando. Él, por ejemplo, tiene energía femenina. Es un arcángel que no es que sea, ellos son asexuados. No tiene sexo, pero tiene energía femenina. Entonces... Eso voy a preguntar yo, Tatiana. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y un arcángel? Un arcángel tiene más poderes, cinturón negro para ser alguien de la guardia, tiene turbinas en las alas. ¿Qué lo hace más poderoso al arcángel que al ángel? Bueno, mira, Leo. Los ángeles no tienen ego. Eso de las jerarquías es algo como que nos hemos inventado los humanos. Pero para que podamos entenderlo mejor, ellos nos han definido su trabajo como, por ejemplo, entre arcángeles que son como los especialistas. O por decir algo, ellos no les gusta esta palabra, pero regálenme otra. Entonces, como coordinadores me dicen. Ellos son como los coordinadores de grupos de ángeles. Entonces, tenemos a los arcángeles que son más especialistas y especializados en ciertos temas y que coordinan a su vez grupos de ángeles. Sí, tenemos el resto de ángeles que son los ángeles de la guarda y grupos infinitos de ángeles. Hay millones con los que podemos trabajar. No es sino llamarlos y abrirnos y ya ellos empiezan a llevar. Uno puede escoger su arcángel. Porque yo leí que hay uno que llama Metatrón. Sí. Ha leído, ha estudiado. Es un ángel o un Transformers. Metatrón. Es el ángel de la guarda venapoderoso. Metatrón. Ahí está María Elena en la línea, mamá de Luis y Gabriela. Bienvenida, María Elena. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leíto. Feliz de comunicarme con este tema, no sé. Me siento muy identificada. Qué bueno. ¿Qué experiencia has tenido con los ángeles? Pues nosotros, yo soy muy creyente. A mi esposo, la experiencia de mi esposo, voy a contar la de él y la mía. Mi esposo tiene una bolqueta, es propietario de una bolqueta. Una vez se barrió en una carretera, totalmente sola, no había negocio, no había nada. Y él me dice, nenita, se me aparece un ángel. Se me apareció una persona con la herramienta que necesitaba para desbararme. O sea, salió de la nada. Y creo pues que los ángeles también se manifiestan de esta manera, por medio de personas, creo yo. Soy muy creyente a los ángeles. Inclusive hasta hace muy poco pasamos por una situación muy difícil y yo los invocaba y yo decía, Dios mío. Entonces, yo como que no me veía iluminada. Uno de los sentimientos que alejan a los ángeles, según de lo que yo he leído, pues, es el resentimiento, la rabia, el enojo. Y por eso estaba pasando yo. Y yo le decía, manifiestas en mis sueños, ilumíneme, mi propósito en la vida, ¿cuál es? Porque yo llegué a tener pues como esa confusión de una de decir, Dios mío, ¿cuál es mi propósito? Yo no quiero estar en este mundo. Uno llega hasta esa situación, hay límites. Entonces, quisiera saber cómo invocarlos. Yo nací el primero de enero de 1985. Yo quiero y tengo toda la intención de comunicarme con ellos. Y no he logrado esa conexión. Mi hija está hace muy poco, Luisa Fernanda, por eso me parece mucha casualidad este tema y haber encontrado en este momento este tema. Porque ella me decía, mamá, ¿cómo los invoco? Yo le decía, mi amor, ay, es que yo los quiero ver. Y yo, mi amor, pues, diré que se manifieste por medio de sueños. Y estos días ha tenido mucho miedo porque ella me dice, mamá, me da miedo que se me aparezca un ángel en la habitación. Y yo, mi amor, no te dé miedo. Entonces, yo he querido siempre como que se me aparezca, que se me manifiesten, invocarlos y que me ayuden en ese proceso que necesito. O sea, a ver, mi propósito en la vida, necesito que aplaquen un poco tanto resentimiento y tanta rabia que a veces se nos presenta. Y como sentir uno paz y tranquilidad. Eso es lo único que uno necesita como para uno transmitirle todo eso al hogar. Porque si los padres estamos confundidos, enojados y con rabia, todo eso se va a transmitir en el resto de la familia. Entonces, ayúdenme, por favor, a la invitada. Ojalá me guíe bastante en esto. Como le digo, nací el primero de enero de 1985. Ojalá me colabore un poco con eso. Les agradezco mucho. Hace día no los veía. Nuevamente los retomo. Muchísimas gracias. María Elena, muchas gracias de nuevo por comunicarte. Y tiene que ver, por supuesto, tu pregunta y más adelante tu respuesta con una que teníamos Leo y yo aquí pendiente. Y es, ¿Los Ángeles para qué sirven? Desde luego enfocados en el ámbito familiar. O sea, están ahí, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que hacen? Pero anote ahí la fecha de María Elena. Ok. Que entre otras es otra pregunta. Si tiene que ver la fecha de nacimiento o para nada. Pues está ahí, está ahí. Ya estoy yo. Así, sintiendo. Sintiendo, pajada. Y vamos a ir a la pausa con este mensaje. Yo no sé si angelical, si quien lo manda, pero pues como para que nos llenemos un poco de fuerzas hoy. Y regresamos con esta respuesta, ¿no? ¿Para qué nos sirven los ángeles como familia, como orientadores en esta compleja dinámica social y familiar que no es fácil, que todos los días tenemos que lidiar, transformar, construir, superar, pero sobre todo disfrutar. Ya volvemos, aquí está el mensaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la tía! ¡Llame a la tía! ¡Vamos a la tía! ¡Hola! ¡Ahí está Tomás, un angelito haciendo llamadas a su tía hoy en nuestro mamarazzi de Paso a Paso! Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Paso a Paso arroba telemedellín.tv Memorícense ese correo porque, porque, porque... Porque empezaron a llegar muchos correos de las televidentes que a esta hora nos ven ¿Cómo hago para una cita? ¿Soy testigo de su compañía? ¿Quiero preguntarles si el proyecto que tengo en mente es bueno? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Muchas preguntas. Lo que hemos hecho es que hoy le he planteado en este corte a la experta Si nos regala una asesoría para ustedes Entonces quienes quieran la asesoría van a escribir un correo al que dijo Leo Y no lo voy a repetir A ver si el ángel guardián se lo suena Que el ángel se lo indique Mentira no, Paso a Paso arroba telemedellín.tv Con su nombre, quiero participar en la sesión, se dice así, sesión con Los Ángeles Y nos dejan su número telefónico ¿Quién va a ganar? No va a hacer un sorteo, nada Ella no las conoce, se va a llevar la lista Pongamos plazo de aquí al lunes en la mañana Que le podamos pasar a ella la lista Para que el martes, perdón Martes en la mañana Le pasamos la lista Y ella a través de Los Ángeles justamente va a escoger Quienes ellos a ella le digan Puede ser la persona que más la necesite La más urgente Esperemos hasta el martes Porque hay ángeles que dan de puente también, ¿cierto? También Entonces digamos que la experta va a escoger Pues ella no, a través de Los Ángeles Que son quienes le van a decir Quien merece, quiere, necesita, desea Profundamente esta asesoría Y tiene que ver entonces con la respuesta que debemos Para que sirven Los Ángeles y las personas Oh my god, un ángel Y las personas, como pueden comunicarse con ellos Perfecto, mira que bonita esa llamada de María Elena Porque precisamente eso es lo que quieren Los Ángeles Que nosotros sepamos en la tierra Ellos están aquí para ayudarnos A que vivamos un proceso más feliz A que los problemas no sean tan difíciles A que veamos más claridad en las situaciones Y aprendizaje Y sobre todo a que nos podamos conectar con el amor Si se dan cuenta muchas de las cosas que están pasando En la tierra son por falta de amor Y necesitamos crecer en esa energía Para poder solucionarlas Y ellos están aquí para enseñarnos eso también Cómo conectarnos con el amor Ingrediente fundamental Por supuesto, de una familia Ella daba su fecha de nacimiento ¿Sirve para algo? Bueno, en realidad Pues hay personas que la utilizan Yo en mi caso personal no Solamente con escuchar la voz Ya empiezo a conectarme con su energía Pero para cada persona es distinto Hay angiólogos que de pronto utilizan Esa fecha Concentrémonos en los niños Se dice que ellos tienen como un poder Un don especial para verlos De hecho, cuando uno empieza a leer No sé si a Leo le pasó Estudiando el programa Se narra mucho una imagen De cuando los bebés están muy recién nacidos Y de repente se quedan como hipnotizados Mirando al cielo Y luego sonríen Y se dice que es que ellos Logran conectar mucho más fácilmente Con los ángeles Esto es cierto Y si sí ¿Por qué pasa eso? ¿Y por qué los ángeles? ¿O cómo ayudan los ángeles a los niños? A su desarrollo A conectarse con el mundo A entender cómo funciona el mundo Que es tan complejo ¿O le cuesta a uno como adulto? Sí, de acuerdo Moni Mira, lo que pasa con los niños Es que ellos son almas Recién llegadas a la tierra Almas muy puras Muy limpias Súper conectadas todavía Con la energía divina Y eso permite Que ellos no tengan esas limitaciones O creencias del ego Que tenemos los adultos Que son las que nos impiden Comunicarnos libremente con los ángeles Entonces, un niño Está completamente limpio de creencias Y él puede estar perfectamente viendo A su ángel de la guarda completa Una lucecita jugando con él Sintiéndolos Y hasta cierta edad Cuando ya empiezan A vivir experiencias De pronto que les causan Un poquito de miedo O que les van formando el ego Esa conexión se puede ir perdiendo Por eso es muy importante Que los papás Mantengan en el tiempo Esa conexión Incentiven a los niños Desde pequeños Para que se conecten Con sus ángeles Y mantengan esa conexión Y esa apertura hacia ellos Y nosotros somos a veces Escépticos con nosotros mismos Y mucho más con los niños No les creemos Ay mamá, vi un ángel Ay No creanles Hay que creerles Completamente Además que los niños Hoy en día Están llegando Con muchos dones abiertos Todos los seres humanos Tenemos dones Todos los que habitamos la tierra Pero los niños Hoy en día Están llegando Con muchos más dones abiertos Porque la tierra En este momento Los necesita Entonces vemos niños Que tienen 3, 4 años Y le dicen a la mamá Mami Hagamos acuerdos Un niño de 3 o 4 años Diciéndole a su mamá En vez de regañarme Hagamos un acuerdo Mami no es por ahí Es por acá Sentémonos y hablemos Dialoguemos Niños con una información Muy bonita Hay que escucharlos Hay que acercarnos a ellos Hay que llenarnos De esa energía Y cuando los adultos Queremos empezar A conectarnos con los ángeles Lo primero que hacen ellos Es ponernos a trabajar El niño interior Es por eso Porque a través De nuestro niño interior Nos es más fácil Comunicarnos con ellos Yo te hice una pregunta Ahora en el corte Y es uno como se vuelve Angeólogo Si uno tiene que estudiar O tiene que tener Un don especial O tiene que tener Algún superpoder Y digamos que uno Directamente no se conecte Y como muchas de las televidentes Lo han expresado Pues quieren acercarse a ellos Y entonces es necesaria Una sesión Y uno va a la sesión Pues qué sé yo Pues nada tengo que perder Vamos a ver Si aparece un ángel Y me orienta Me ayuda con este problema En la familia que tengo Con mi hijo Que ya no sé cómo tratarlo Me tiene al borde De la locura En fin Hay que creer O ahí están Creamos o no creamos Funcionan Creamos o no creamos Podemos tener una experiencia En esa sesión Creamos o no creamos Sí Ellos siempre están ahí Tú siempre vas a tener Un ángel contigo Tu ángel de la guarda Y muchos más De acuerdo a lo que estés pasando Más el creer Te hace abrirte A que ellos puedan actuar En tu vida Y a que ellos se puedan Comunicar contigo Entonces esa es la diferencia Pero ellos siempre están Con nosotros Los seres humanos Tenemos algo que se llama El libre albedrío Y es esa capacidad De pedirle a ellos Su guía Su apoyo Y es nuestra decisión Hacerlo Si no les pedimos La guía y el apoyo Igual ellos van a estar A nuestro lado Protegiéndonos En casos de fuerza mayor Si pueden intervenir Y es ahí cuando Escuchamos por ejemplo Los milagros Inclusive de personas Que no son muy creyentes En los ángeles Y tienen milagros Porque ahí en ese caso Si pueden intervenir Algo Necesitaba en ese momento Enviar Dios A través de sus ángeles Y lo hace A mí se me gustaría Mucho saber el nombre Para invocarlo Porque pues uno Siempre dice Gracias Dios mío Pero pues es como A la jura Si uno puede dar Las gracias directamente Al pastrón que tengo aquí Pero bueno Se nos acaba el tiempo Escriban entonces A paso a paso Arroba Telemedellín.tv Las que quieran Los que quieran Los que tengan Una situación compleja Los ángeles Le dirán a nuestra experta Quién debe ser El ganador De esta sesión Que gentilmente Nos ha dado Hoy para ustedes Y finalmente Ahí está El arcángel Gabriel ¿Le puedo contar algo? Claro que sí Pues que es El de la maternidad Cierto El de la familia El de la crianza De los hijos El sabe lo que hacemos Aquí Y lo conectados Que estamos con ese tema ¿Tiene un mensaje Para nosotros? Para este gremio Que hemos construido Paso a paso De hecho Él quiere decirles Que están haciendo Una labor Muy linda Que a todas las personas A las que están llegando A través de ese programa Dentro de ellas Están generando Una transformación Muy importante Que están dando mensajes Que inclusive Han llegado a salvar De alguna manera Vidas Han llegado a A generar decisiones Muy importantes En la vida De mamás Papás Inclusive niños Que se divierten Cuando ven este set Y ven los colores Y él les quiere decir Que los sigue apoyando Que sigan adelante Y que este es el camino Ojalá tengamos muchas alas Para seguir recorriendo Ese camino Yo creo que uno Desde la bondad Desde la generosidad Se convierte en un ángel Para cualquier persona ¿Tú habías que hacer el programa? Sí Yo Mira Moni Qué bonito que me preguntas eso Yo vi una vez el programa Hace unos meses Y yo veía este set Y dije Qué bonito estar ahí Y de repente Me llega la invitación Entonces ahí están los ángeles Actuando Escuchando lo que hablamos Lo que sentimos Porque si hay que decir Que fuimos nosotros La que la buscamos No fue como en otras ocasiones Que aparecen los expertos Mire yo quiero estar A nosotros nos surgió el tema Y pues quisimos traerlo Y por alguna razón La contactamos Y bueno aquí está Trayéndonos el mensaje Muchísimas gracias Con mucho amor Muchas gracias a ustedes Esperamos que los ángeles Los puedan ayudar a todos Es nuestro mayor deseo Que los guíen En este camino de la crianza De la maternidad De la paternidad Como educadores Como vecinos Para que tengamos unos niños Felices Muy felices A esta hora empieza El Facebook Live De buen comienzo Para que se queden Muy conectados Esta vez en Facebook Y resuelvan Todas las que están En periodo de gestación Las dudas que puedan tener Con este proceso Que comienza O ya está finalizando Porque no sabemos En qué etapa esté Muchas gracias Gracias a ustedes Feliz fin de semana Anunciaremos en redes sociales Los horarios de repetición Y el martes Estaremos aquí Con un tema Bien interesante La recuperación Del piso pélvico Que se ve bien afectada Durante la gestación Y el parto Nos esperamos Chao Disfruten de sus hijos Chao 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 Gracias.